Tú eres el primer amor, el primer amor de mi juventud Tú eres la única mujer, la única mujer de mi soledad Tú eres la única mujer, la única mujer de mi soledad Tú eres el primer amor, el primer amor de mi juventud Tú eres la única mujer, la única mujer de mi soledad Tú eres la única mujer, la única mujer de mi soledad Es activita y apellada en mi vida, nunca te pude olvidar Por muy lejos que te vayas, hoy día, mañana, yo a tu lado Por muy lejos que te vayas, hoy día, mañana, yo a tu lado Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la La, 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 la Tu eres la única mujer, la única mujer de mi soledad Barbarito, tengo las bolas hinchadas de tanto mirar mujeres Las bolas de mis ojos, no de las que están pensando ustedes Segundita, chango Alegría, con alegría, con alegría, esta linda cueca, ché ¡Avejito! Tú eres la única mujer de mi soledad Tú eres la única mujer, la única mujer de mi soledad ¡Esta buscadita! Como ella peña de mi vida, nunca te pude olvidar Por muy lejos que te vayas, hoy día, mañana yo a tu lado Por muy lejos que te vayas, hoy día, mañana yo a tu lado ¡Avejito! Tú eres la única mujer, la única mujer de mi soledad